No, pero siempre tensa la punta doblada, eso me refiero A ver si la aflojás y suelta Ahí es ¿Destamos de tener cucharita, no? No, por si es para acá Ah Está hermosa esa, eh Linda truca ¿No sigue grande? ¿Cuántos suelos tienen la cuchara? Ahí está, mirá O sea, un triple La tenés a 5 metros Cuando se venga, sacala por acá Al toque, ¿no? Ahí está, ahí está ¿La hacemos? ¿La comemos o la largo? No, sacala, boludo Tomámosla La hacemos ahora Sacala, sacala con la cañita, va para afuera Oh, hermoso Oh, papá Hermosa, eh Si, no, si con eso no me cansa, boludo Bueno, vamos Medio metro Yo tengo unas ganas de llevármela, regalámela No, se lo vamos a sacar más Sacamos una foto y devuelve Ya está